Noticias, vamos a mostrarle imágenes también de una protesta que se registra en Roatán, Islas de la Bahía. Maestros interinos se toman nuevamente la departamental y desde muy temprano han colocado una bandera en la institución debido a los cambios que se están dando por la Junta de Selección. Según han manifestado, los maestros están siendo removidos de sus centros educativos para enviarlos a otras escuelas o colegios y por esta razón se están manifestando en la Dirección Departamental de Educación de Islas de la Bahía.